Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie, Salud y Felicidad, del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues bueno, después de dos semanas de vacaciones estamos de regreso con todos ustedes. Qué gusto volver a encontrarnos y sobre todo saber que nos son fieles a la transmisión. Muchísimas gracias de antemano. Desde el hospital les mandamos un fuerte abrazo. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre los avances en el tratamiento de la epilepsia. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que puede provocar convulsiones, pérdida de conciencia y otros síntomas. El tratamiento puede incluir medicamentos de tipo antiepiléptico, cirugía, terapia de estimulación del nervio vago y cambios en el estilo de vida. El objetivo es controlar las convulsiones y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Es importante trabajar con un médico para encontrar un plan de tratamiento individualizado para cada uno de nosotros. Y es por ello que el día de hoy contamos con la participación del doctor Jaime Iván Castro Macías. El doctor Castro es médico especialista en neurología clínica y pues nos va a hablar sobre los avances que existen actualmente en el tratamiento de la epilepsia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a este webinar. Bien, bien. Buenas tardes. Pues agradezco la invitación y pues vamos a empezar con la plática. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, bueno, vamos a hablar de algunos conceptos generales de lo que es la epilepsia y posteriormente vamos a hablar de cómo hacemos el diagnóstico y cuáles son los pacientes candidatos para este tipo de tratamientos. Algunos de ellos también podemos considerarlo como tratamientos curativos. Debemos iniciar primero con el diagnóstico de epilepsia porque a veces otros padecimientos neurológicos y no neurológicos pueden simular epilepsia o crisis epilépticas. De hecho, el término ideal sería referirnos como crisis epilépticas y no crisis convulsivas porque no todos los síntomas pueden tener esta actividad motora. Algunos pueden tener síntomas sensitivos, cognitivos, emocionales y de otra índole que podrían también ser epilepsia y ser considerados como otros padecimientos. En la historia ha habido muchos autores que han participado o que han investigado sobre la epilepsia, sobre todo para el diagnóstico, el tratamiento, desde la introducción de pruebas diagnósticas como el electroencefalograma descrita por el doctor Hans Berger, entre otros médicos que han contribuido para el desarrollo de estrategias para el diagnóstico y el tratamiento de epilepsia. Vamos a definir qué es epilepsia. Hay varios consensos, sin embargo, nosotros nos basamos en la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia para definirlo. De hecho, desde el 2014 se tiene la definición práctica y una definición operacional de epilepsia para poder identificar o clasificar estos pacientes. La clasificación es muy importante y también poder definir qué es una crisis epiléptica y qué es epilepsia porque las crisis epilépticas podrían tener un origen diferente o una crisis que llamamos crisis provocada cuando hay una relación temporal con algo que produce la crisis, como el bajar la glucosa, me refiero a la hipoglucemia, un trauma cronencefálico, una infección, etcétera. Entonces, esta relación temporal de tener una crisis epiléptica con un factor causal no llamaremos crisis sintomática aguda y no necesariamente epilepsia. La epilepsia, el término sería esta crisis no provocada cuando no logramos identificar un término o un factor desencadenante. Y al menos tenemos dos eventos y tales o dos eventos o crisis epilépticas con una diferencia de 24 horas. Esto sería muy importante porque nos puede clasificar a los pacientes que requerirán un tratamiento debido a que si no lo clasificamos adecuadamente podemos dar un tratamiento que desafortunadamente en algunos casos lo tienen que tomar varios años con las implicaciones que en efectos adversos en algunas ocasiones que pudieran tener el tomarlo por mucho tiempo. Entonces, lo más importante sería definir que es una crisis epiléptica definida como eventos paroxísticos que se autolimitan, nunca duran mucho, la gran mayoría de las veces no duran, sin embargo pueden tener diferentes síntomas, motores o no motores, sensitivos, cognitivos, emocionales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a alteraciones en la memoria, estos fenómenos de lo ya visto, lo ya vivido, etcétera. Y la epilepsia, como les digo, pues es la enfermedad donde hay recurrencia de estos eventos y pues son crisis que no logramos documentar una causa o una relacionada temporalmente a la aparición de estos eventos. Como tal, la epilepsia sabemos que es un trastorno cerebral que se caracteriza por la predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas con consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Sabemos que aproximadamente del 40 al 60% de los pacientes con epilepsia pueden tener manifestaciones neuropsiquiátricas como depresión, ansiedad, psicosis, trastornos del sueño, etcétera. Y pueden tener una asociación bidireccional con otros trastornos neuropsiquiátricos, por ejemplo, trastorno por déficit de atención en los niños. Cabe mencionar que la epilepsia pues es una enfermedad que se puede presentar en todos los grupos de edad, desde los recién nacidos hasta la edad adulta, cuyas causas pues se pueden ser diferentes en estos grupos de edad. Es diferente las causas que ocurren en los niños, a las causas que ocurren los adultos. En los adultos, que es lo que vemos regularmente en mi área de neurología de adultos, las causas pueden ser la enfermedad vascular cerebral, me refiero a infartos, hemorragias, enfermedades neurodegenerativas como demencias, a diferencia de los niños que pueden tener ser infecciones, trastornos metabólicos, genéticos, etcétera. Entonces, por eso debemos de especificar si tiene el paciente de epilepsia o no. Y en base a ello, identificar la causa, porque en esto nos va a aportar información suficiente para decidir qué tipo de terapia puede tener o puede ofrecerse al paciente, ya sea corto o a largo plazo. En relación a las definiciones operacionales, pues es lo que debemos todos de utilizar para poder hablar el mismo lenguaje en todos los médicos y así poder aportar información suficiente. Cabe mencionar que ahora con los dispositivos electrónicos, sobre todo los celulares, podemos grabar una crisis y podemos también, nos aporta mucha información al médico para saber el origen o la parte del cerebro que se activa. Esta predisposición a generar crisis, pues hay cambios bioquímicos en el cerebro que condicionan esta pérdida del equilibrio entre la excitación y la inhibición de estas sustancias que mantienen el equilibrio al encéfalo y por lo tanto, pues esta activación de manera normal por múltiples causas, como les comento, infecciosas, metabólicas, tóxicas, pueden llevar a la aparición de crisis. Claramente las crisis no provocadas, pues esta recurrencia de los eventos, pues ameritan un tratamiento a largo plazo. El 10% de la población tendrá alguna crisis en su vida y 3% de ellos, pues tendrá epilepsia. En México tenemos una estadística importante en que la gran mayoría de los pacientes o uno de cinco pacientes, pues no tiene la posibilidad de acudir a un servicio de tercer nivel de atención para el diagnóstico integral de epilepsia y por lo tanto, el ofrecer un tratamiento específico para ella. La prevalencia de esta enfermedad oscila entre 6.4 por mil personas y su incidencia 61 por 100 mil personas cada año. En América Latina y el Caribe, más del 50% de estas personas no tienen acceso a servicios de salud y mucho menos a un tercer nivel de atención para el diagnóstico integral y la propuesta de otras alternativas en relación a la epilepsia. El 30% de los pacientes que tienen epilepsia tendrán una epilepsia que se define como epilepsia refractaria, que es aquella que no responderá a dos ensayos terapéuticos, me refiero a dos tratamientos con medicamentos y que siguen teniendo crisis, una vez que los damos en dosis óptimas y en dosis adecuadas. Aquí la estrategia no es incrementar a dosis supramáximas de los fármacos, sino optimizar el tratamiento basados en el mecanismo de acción y en el tipo de epilepsia. Por eso será tan importante identificar la causa o el tipo para poder planificar, optimizar un tratamiento a corto o a largo plazo en este padecimiento crónico. Aunque algunos pacientes están sujetos a causas similares de muerte que la población en general, en el paciente con epilepsia hay un riesgo de mortalidad incrementado y también existe un padecimiento a un término como es la muerte súbita inesperada por epilepsia, que esto hay factores de riesgo a desarrollarlo, sobre todo si la epilepsia aparece en la adolescencia, si aparece en el sexo masculino, si tienen crisis epilépticas tónico-clónicas generalizadas desde el inicio, etcétera. Hay factores de riesgo que inducen a incremento en la mortalidad súbita por epilepsia, que esto pues tenemos que tenerlo en consideración. También la discapacidad intelectual y tener epilepsia pues puede condicionar esto, si las crisis aparecen durante el sueño, etcétera. Y esto es lo que debemos de evitar con los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, ya que se ha demostrado en ensayos clínicos que puede disminuir el riesgo de muerte súbita, o sea, de epilepsia, sobre todo la neuromodulación, como la estimulación cerebral profunda o la estimulación del nervio bajo. Esto, bueno, como les comentaba, uno de cinco pacientes que tiene epilepsia consigue acceso especializado a los centros de tercer nivel de atención para la planificación y el diagnóstico de la epilepsia. Aquí en esta diapositiva solamente quise enfatizar que las crisis o la epilepsia se refiere a estas crisis no provocadas, que no hay un factor desencadenante y con esta predisposición a presentar crisis. ¿Cómo vamos a saber si el paciente tiene predisposición a presentar crisis? Son dos situaciones importantes, las características de los eventos y también nos basamos en paraclínicos, ¿como cuáles? Como el electroencefalograma y la resonancia magnética. Todo paciente que tiene al menos una crisis en su vida o crisis única tendrá que tener estos paraclínicos porque nos van a predecir si el paciente va a recurrir a tener crisis o a tener estos eventos de manera crónica. Si nosotros carecemos de estos apoyos diagnósticos, pues desafortunadamente no podemos contestar esa pregunta de cuánto tiempo voy a tomar el medicamento, va a impactar en mi calidad de vida, etcétera, en mi cognición, me refiero a mi memoria, en planificación de mis tareas, en el deporte, en poder manejar y en actividades de la vida diaria. Entonces todo paciente con una crisis única tendrá que tener un estudio de resonancia magnética porque tiene mayor sensibilidad que hacer una tomografía simple y un electroencefalograma porque con esto podremos, como les comento, contestar algunas preguntas o algunos cuestionamientos que nos hacen los pacientes. El hecho de tener una crisis única no indica que debe de tomar tratamiento. De hecho, el término así se llama, crisis epiléptica única. Y esto debemos de plantearnos en la consulta, es lo que nos planteamos, ¿no? De que si realmente es una crisis epiléptica o es un diagnóstico diferencial, puede ser migraña, un trastorno del sueño, un trastorno gastrointestinal. Por ejemplo, los niños, el reflujo astroesofágico produce una posición que se llama Sandifer y que este reflujo puede simular una crisis epiléptica, los trastornos del sueño, trastornos psiquiátricos, sobre todo crisis de ansiedad, ataques de pánico, etcétera. Y como les mencionaba, es muy útil los paraclínicos como el electroencefalograma y la resonancia magnética para poder predecir la recurrencia de los eventos. Y la recomendación pues de tratamiento anticrisis. De hecho, igual en estos últimos años se ha definido que pues no debemos utilizar el término antiepiléptico, sino anticrisis, debido a que pues se pueden prevenir y controlar los eventos. Sin embargo, pues en algunas ocasiones no curan la epilepsia. La epilepsia es un trastorno bioquímico genético del encéfalo con esta susceptibilidad a presentar crisis, donde estas redes neuronales se activan de una manera normal y por lo tanto, pues a recurrencia de estos eventos con las implicaciones que vemos en una crisis que a veces es muy aparatosa con los movimientos tónico-clónicos. En estos, en este diapositivo, vemos algunos eventos que pueden mimetizar o son imitadores de una crisis epiléptica, como migraña, alteraciones del ensueño, el síncope, que es muy común en pacientes jóvenes, ¿no? Que están haciendo algún deporte, tienen, está, hacen un esfuerzo físico intenso, pierden la conciencia, sin movimientos, síntomas autonómicos y que pueden confundirse con una crisis epiléptica. Y eso es muy importante, la semiología, el preguntar, el ver las características de los eventos, porque nos ayuda a poder discriminar entre si es una crisis epiléptica o no, porque hay muchos imitadores de las crisis epilépticas. Les comentaba que hay definiciones ya operacionales cuando tenemos al menos dos crisis o dos crisis epilépticas en un tras, con una diferencia de 24 horas, las crisis agrupadas en, me refiero a las crisis que se presentan en el mismo día, se contarán como una crisis o crisis única y pues no podríamos hacer el diagnóstico de epilepsia a menos que tuviéramos resonancia o electroencefalogramas anormales para poder saber la recurrencia o predecir la recurrencia de los eventos. Aquí en este video que vamos a ver, solamente quiero mencionar de estas herramientas o estrategias diagnósticas que tenemos, ahora pues tenemos muchos dispositivos para poder grabarlos. Lo ideal en algunos pacientes con epilepsia refractaria de las que no responden a tratamiento médico óptimo, pues podemos utilizar el diagnóstico de epilepsia a menos que el diagnóstico de registros electroencefalográficos, se graba la cara y se graba todo el cuerpo y pues lo que debemos de identificar son los eventos clínicos, que esto es muy importante porque dependerá las manifestaciones clínicas, el área del cerebro que se active, si se activa el área visual pues tendré síntomas visuales, si se activa el área del movimiento tendré síntomas motores, si se activa el área de la sensibilidad tendré síntomas sensitivos que me pueden predecir o ser parte de una crisis epiléptica. Entonces en este vídeo pues lo que se ve pues es la actividad motora, no, no se ve. ¡Bien! Aquí con esto quise solamente ejemplificar pues las herramientas diagnósticas que tenemos hoy en día para poder identificar si lo que estamos observando es una crisis epiléptica o no. También contamos con estudios de sueño porque hay epilepsias que ocurren durante el sueño y tenemos estudios o monitoreos nocturnos grabando pues todo lo que ocurre durante el sueño, los móviles oculares, la respiración, etcétera. También hay trastornos respiratorios durante el sueño que pueden simular una crisis epiléptica o parasomnias, me refiero a trastornos del sueño. La epilepsia en general, bueno, pues les comentaba que en relación a la causa de la epilepsia pues es la fisiopatogenia de la enfermedad. Me refiero a qué lo produce o por qué se activan estas redes anormales en el encéfalo. Una, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia pues define la etiología, o sea, la causa de la epilepsia en seis rubros. Uno de ellos son alteraciones metabólicas, infeccioso, estructural, genético, autoinmune o no determinado. Para poner un ejemplo de cada uno de ellos, me referiré a una epilepsia genética. Hay epilepsias que ocurren en la infancia o en la adolescencia, que hay alteraciones en algunos genes y su traducción en relación a la expresión de algunas moléculas en el cerebro que sirven como receptores o neurotransmisores y me van a dar un fenotipo o unas características de las crisis específicas con aparición a cierta edad. Algunas de estas epilepsias genéticas son edad dependiente, me refiero a que aparecen en algún momento de la vida y tienen a remitir con la edad. Y esto también es importante identificarlo porque también podemos suspender el medicamento. Y otras circunstancias que pueden ocurrir también generando crisis, ¿no? Y que no ameritarían tratamiento en algunas de ellas. Es importante mencionar que hoy en día también haya estrategias o hay un algoritmo para definir qué paciente requiere un perfil genético o un estudio genético para identificar el gen o los genes involucrados con esto y poder dar un tratamiento específico con esta medicina de precisión. Las causas infecciosas en nuestro medio pues son comunes, como la neurocisticercosis, la tuberculosis, en algunos otros países la malaria. Las alteraciones inmunitarias, por ejemplo, encefalitis autoinmunes, que hay anticuerpos o defensas que están dirigidas o componentes que están dirigidos contra propios neuronas o componentes dentro de la neurona, fuera la neurona intracelular o extracelular, que van a generar esta disfunción o esta alteración en la activación de estas redes y, por lo tanto, epilepsia o activación de la corteza o de algunas otras de manera normal. Y así podemos integrar o podemos tener diferentes causas que conducen a esta activación anormal del cerebro. Debemos de tener en consideración todas estas manifestaciones clínicas que pueden ocurrir en epilepsia y no solamente las más aparatosas, que son las tónico-clónicas. Y podemos tener síntomas autonómicos, cognitivos, motores. ¿Cuál es cada uno de ellos? Bueno, definir algunos. Por ejemplo, cognitivos. Si el paciente tenga acalculia, que tenga alteraciones en el lenguaje, estos fenómenos de lo ya visto, lo ya vivido, que tenga alucinaciones, ilusiones, eventos de pensamiento forzado, hay una epilepsia relacionada a la lectura. Entonces, estas epilepsias se llaman reflejas. Entonces, el paciente, el niño, está leyendo y se desencadenan las crisis. Hay epilepsias fotosensibles. Me refiero a dispositivos que tienen una luz intermitente, pueden generar o pueden provocar las crisis epilépticas en algunas circunstancias con síndromes epilépticos específicos. Por eso es tan importante todo lo que les preguntamos en la consulta, ¿no? Si hay factores precipitantes, tanto en los niños como en los adultos. En los adultos, en la mujer, por ejemplo, la menstruación, los ciclos hormonales, también impactan en la activación del sistema nervioso. Y hacen susceptibles a tener crisis epilépticas durante este periodo. Y también, pues, hay tratamiento específico en circunstancias particulares. Entonces, un número uno, tendremos que definir si tiene una epilepsia. Número dos, el síndrome epiléptico o la causa de la epilepsia. Optimizar, si requiere o no, un tratamiento antiepiléptico, por cuánto tiempo lo va a tomar. Y las implicaciones que puede tener a largo plazo. Si esto va a impactar en su calidad de vida a largo plazo. O va a ser una epilepsia que ya desde el inicio vemos que va a ser refractaria. Y entonces pensar de manera temprana en otros tratamientos alternativos, como sería la cirugía de epilepsia, la neuroestimulación, ya sea con estimulación severa profunda o transcranial. Que hoy en día hay muchas estrategias. Y una pregunta muy común que veremos más adelante, la evidencia sobre utilizar alguna fármacos como tal, como el uso de cannabidiol en pacientes, tanto niños como adultos, con una suficiente evidencia que ya existe en epilepsia, sin embargo, en síndromes específicos. No en todos los pacientes con epilepsia. El uso de cannabidiol ha sido utilizado en otras enfermedades neurológicas, como la espacita en esclerosis múltiple, etcétera. Con cierto nivel de evidencia. Pero en epilepsia, desafortunadamente en México, pues no tenemos estas formulaciones. Las formulaciones que se venden son artesanales. Y no conocemos exactamente la dosis para poder administrar a los pacientes que lo requerirían en algún momento. Y también mencionar o puntualizar esta situación, sobre todo de que algunos pacientes, pues, sobreestiman el valor del uso de cannabidiol en algunos padecimientos. Aquí es lo mismo. Son todos los diferentes síntomas que puede tener un paciente con crisis epiléptica. Y el epileptogénesis, bueno, pues, se refiere a las causas. ¿Cómo es ese proceso en el cual llevamos de un estado normal a un cerebro epiléptico? Un cerebro que tiene crisis de manera no provocada. Entonces, estos fenómenos ocurren si tenemos un daño. Por ejemplo, alguien que tiene crisis febriles, que pueda tener un antecedente importante para desarrollar epilepsia en el adulto, un trauma macroencefálico severo, antecedentes familiares, etcétera. Entonces, tenemos una lesión, una infección en el sistema nervioso. Tenemos un periodo de latencia donde no existen estos, donde se van procesando estos cambios y no existen eventos epilépticos. Y después empezamos a ver los eventos. Esto es importante mencionarlo porque es una pregunta muy común. ¿Por qué tardó tanto tiempo después de este evento en desarrollar epilepsia? Porque estos cambios bioquímicos y de redes neuronales, pues, se llevan a través del tiempo y no necesariamente de manera inmediata cuando ocurre la lesión en el sistema nervioso. En algunas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, podemos observarlo en un encefalitis, por ejemplo. Pero en otras enfermedades, pues, no podemos tener epilepsia o crisis epilépticas asociadas a un fenómeno que ocurrió años previos. Y, bueno, pues, este es más o menos como el mecanismo. También hay alteraciones inflamatorias, hay alteraciones epigenéticas. Me refiero a medioambientales que pueden impactar en el desarrollo de epilepsia. Y esto, ¿por qué lo menciono? Con el objetivo de que los nuevos tratamientos para epilepsia están dirigidos a diferentes blancos relacionados a cómo se hace el cerebro epiléptico en los pacientes. Y como vemos, pues, hay alteraciones no solamente celulares, sino en la plasticidad neuronal en estas redes que principalmente pueden estar afectados en áreas sensibles, como es una región llamada lóbulo temporal, o alteraciones en los genes y en la transcripción de estas proteínas que su función va a ser específica o en vías de señalización en epilepsia. Y esto también sería relevante mencionarlo porque hoy en día contamos con muchas herramientas genéticas para poder identificar en algunos pacientes, como les mencionaba, el tipo de epilepsia o el síndrome epiléptico y entonces dar un tratamiento específico para el síndrome epiléptico en particular. Entonces, bueno, pues vemos que los síntomas dependerán mucho de las áreas del encéfalo activadas. Por ejemplo, el lóbulo temporal relacionado con la memoria, relacionado con el lenguaje, pues tendré alteraciones de memoria, de lenguaje o síntomas auditivos como parte del fenómeno epiléptico. Si se activa el área del movimiento en el óvulo frontal, pues tendré estos eventos motores, que llamamos tónicos o clónicos, que son contracturas, espasmos, durante el evento. Si tenemos alteraciones en la región occipital, que es donde se integra la información visual, pues tendremos síntomas visuales ya sea positivos o negativos, pueden ser alucinaciones, ilusiones, etc. Entonces, esto nos orienta mucho los datos clínicos para saber qué área del cerebro se activa en epilepsia. Y las herramientas que contamos para poder identificar si tiene o no estos síntomas en relación con epilepsia, como es el electroencefalograma, que es una prueba muy útil para todos los pacientes que tienen al menos una crisis. Esto solamente quiero, en esta imagen, demostrarles que esta es una imagen de resonancia magnética y este es un PET cerebral y un SPECT, donde vemos las regiones susceptibles a desarrollar o a estos cambios neuronales que ocurren por un daño previo, por ejemplo, crisis febriles, etc., que es el óvulo temporal. Aquí vemos, bueno, pues las diferentes fases de una crisis epiléptica tónico-clónica, en la fase tónica, en la fase clónica, y pues posterior a ello podemos tener algunos síntomas que también es importante interrogar, como es la somnolencia, más o menos estar dormido después de la crisis, tener desorientación, el paciente está agitado, y que nos pueden aportar información para poder identificar el origen o la parte del encéfalo de la corteza cerebral que está activada. La epilepsia, el diagnóstico es clínico, por eso dependemos mucho de la información del familiar. Hay que grabar las crisis, hay que describirle al médico qué hace con las diferentes partes del cuerpo, cómo, qué siente y si puede predecir estos eventos, para poder así tener un diagnóstico con mayor precisión. Desafortunadamente, a veces no contamos o no se cuenta con todas estas herramientas diagnósticas del inicio, como un video electroencefalograma o un electroencefalograma que nos oriente al diagnóstico. Cabe mencionar que el hecho de tener electroencefalogramas normales no descarta el tener epilepsia, al igual que resonancias magnéticas normales. Y esto a veces nos complica más la situación, porque en algunos pacientes, pues independientemente de eso, la semiología, pues me refiero a los datos clínicos, requerirá un tratamiento específico. Entonces, y el diagnóstico diferencial también sería muy importante en esta situación, sobre todo porque podríamos dar un tratamiento que no sea efectivo y quizá producir efectos adversos no óptimos por una mala toma de decisión diagnóstica. Como les mencionaba, el electroencefalograma y el video electroencefalograma tienen un rendimiento adecuado para el diagnóstico de epilepsia. Colocamos electrodos sobre el cuero cabelludo y podemos registrar la actividad eléctrica o de estas redes neuronales sobre el escalpe, sobre el cuero cabelludo. Sin embargo, las partes profundas del encéfalo a veces no son evaluadas con un electroencefalograma de superficie. Requerimos monitoreos invasivos para ver estas partes basales del cerebro y no las superficiales. El video electroencefalograma tiene igual un buen rendimiento. Los electroencefalogramas uno no es suficiente. Tendremos que repetirlo, el electroencefalograma en cierto tiempo para poder evaluar si realmente lo que pasó fue una crisis y requería tratamiento prolongado. Tenemos otras herramientas como la resonancia magnética con protocolos ya establecidos para epilepsia, estudios de medicina nuclear como el PET cerebral, el SPECT cerebral. Sus rendimientos son muy buenos cuando se realizan, cuando el paciente tiene la crisis epiléptica. Estos estudios no se evalúan tanto el flujo, por ejemplo, el SPECT cerebral como el metabolismo cerebral en los estudios de PET cerebral que son radiofármacos o un fármaco marcado con un fármaco radioactivo y que nos puede evaluar las áreas que se activan o se inhiben durante un evento epiléptico. Entonces, contamos con todas estas herramientas. Podemos utilizar también resonancias que se llaman funcionales con activación de algunas áreas específicas, por ejemplo, el lenguaje, la memoria, lo motor. Todo esto es en relación a la planificación del paciente que requerirá un tratamiento para epilepsia más avanzado. Y bueno, pasaremos rápidamente a la parte del tratamiento, que eso es lo que sería como relevante de esta plática. Entonces, aquí, pues, es importante tener una identificación del paciente que tiene epilepsia, el diagnóstico, y las pruebas diagnósticas para poder definir el tipo o el síndrome epiléptico. La Liga Internacional ya nos habla de los niveles, me refiero a cómo vamos a hacer ese algoritmo, cómo vamos a construir esto para poder identificar o poder dar un diagnóstico preciso. Hay herramientas también para la toma de decisión de un tratamiento anticrisis. ¿Y por qué le llamo, por qué es importante estas herramientas diagnósticas? Porque muchas cosas pueden, muchos factores inherentes al paciente pueden impactar en tener una remisión de las crisis. Por ejemplo, el embarazo, la mujer, el adulto mayor, etcétera. Entonces, sí tenemos que tener una terapia racional y planificada para cada grupo de edad, para cada circunstancia, y para la comorbilidad. El paciente con epilepsia puede tener también otras enfermedades como diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, y debemos también de optimizar el tratamiento basado en estas otras enfermedades que pudiera tener el paciente. Entonces, y hay criterios también que tenemos que tener en consideración como los inherentes al fármaco. Desde hace algunos años hay más de 30 medicamentos o 30 fármacos utilizados para el tratamiento de epilepsia, desde los bromuros hace algunos años, hasta recientemente, algunos tratamientos que han sido autorizados por estas agencias europeas y de Estados Unidos para el tratamiento de epilepsia. en México de estos fármacos recientemente que tenemos pues es la rufinamida y el verampanel. No con esto quiero decir que son los fármacos es una panacea. Hay estudios donde se ha demostrado que la diferencia entre fármacos de primera generación y de última generación es solamente la tolerabilidad y los efectos adversos, no su efectividad. Entonces, ¿qué es el beneficio de tener un fármaco de última generación? Pues que van a ser mejor tolerados con mejores efectos, con menos efectos adversos. Sin embargo, esto debe tomarse mucho con cautela. Por ejemplo, el perampanel está asociado con ideación suicida. Entonces, sí tenemos que tener muy claro el tipo de epilepsia y dar un tratamiento racional para que cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida de los pacientes y no agregar otra enfermedad, sobre todo neuropsiquiátrica, que los pacientes de por sí podrían tener en el curso o durante la enfermedad. De estos fármacos que tenemos recientemente, pues es el vibrobaracetam, el cannabidiol, el cenobamato y algunos otros fármacos como la fenfluramida, que es un derivado de las anfetaminas o fármacos en situaciones específicas como una enfermedad que es un síndrome neurocutáneo, que es la esclerosis tuberosa, es una alteración genética que produce tumores, produce epilepsia, produce alteraciones en la piel y que ya hay fármacos específicos para este tipo de padecimientos. Por eso es tan importante tener el diagnóstico preciso para indicar el tratamiento adecuado. Por ejemplo, el cannabidiol en donde está indicado es en el síndrome de Lennox-Gastaut, está indicado también en el síndrome de Dravet, tiene epilepsia de inicio focal, refractario, o sea, la que no responde a las dos primeras líneas de tratamiento, me refiero a farmacológicos. Sin embargo, hay fármacos en desarrollo, sin embargo, no están disponibles en nuestro medio. De lo que tenemos disponible, pues es el vibroacetam, que es un derivado de Levet y acetam, con una afinidad por el receptor o por su lugar donde actúa este fármaco, 50 veces mayor. Sin embargo, no con efectividad mayor. Entonces, sí debemos de, pues ser, no por dar un fármaco de nueva generación, mejorará el control de la epilepsia. La epilepsia, debemos tener, adicionar más fármacos, el beneficio para el control de las crisis en epilepsia refractaria, oscila entre el 1 al 3%, o si hay un tercero, un cuarto, un quinto fármaco. Claro, a una dosis óptima, no una dosis supramáxima, me refiero a dosis tope, cuyos efectos adversos sean mayores que el beneficio que yo puedo conseguir para la remisión de las crisis. Aquí vemos diferentes fármacos en desarrollo. Hay fármacos que están relacionados con disminuir la inflamación o del encéfalo, algunos derivados de otros fármacos que ya conocíamos anteriormente, etcétera. Todos estos están en desarrollo con algunos buenos perfiles terapéuticos, sin embargo, pues aún no disponibles. De lo que tenemos disponible, como lo mencioné en la diapositiva previa, tenemos rufinamida, perampanel, canabidiol no disponible en México, sin embargo, podemos conseguirlo de un fármaco de importación y también el bilbaracetam. Los otros fármacos como el eberolimus lo tenemos disponible, el senovamato no, la zonizamida no tenemos disponibilidad, sin embargo, pues afortunadamente no en todos los pacientes requerimos este tipo de tratamientos farmacológicos que también pues su costo es importante. Ya hablamos acerca de cómo definimos la epilepsia farmacoresistente, aquella que a pesar de dos combinaciones pues no obtenemos la libertad de crisis, me refiero a no tener crisis por lo menos en el último año y aquí vemos cuáles son los objetivos de otros tratamientos farmacológicos o no farmacológicos como es la cirugía de epilepsia. De hecho, la cirugía de epilepsia es lo único que ha demostrado ser un tratamiento curativo para la epilepsia cuando el inicio es focal, o sea, que inicia en una parte del cerebro, sobre todo en la región del óvulo temporal. Un paciente bien estudiado y bien planificado el tratamiento puede llegar a la curación, o sea, me refiero a la libertad de crisis y también a la libertad de fármacos en un 30%. Entonces, pues es importante referir a los pacientes a centros especializados en epilepsia para poder saber si el paciente va a ser candidato o no a un tratamiento receptivo. Los tratamientos de cirugía de epilepsia pueden ser quitar esa parte del encéfalo anormal, ya sea que no se formó el cerebro en esa parte bien, de eso le llamamos displasia cortical, y tenemos que requitar, o se tiene que remover esa región que es la que nos causa estas crisis epilépticas. Y hay tratamientos de cirugía paliativa como la desconexión de algunas áreas. Recordemos que el cerebro está dividido en dos hemisferios y está conectado por estas fibras que se llaman de asociación, una de ellas es el cuerpo calloso, y estas fibras pueden ser desconectadas de manera quirúrgica y esto puede mejorar las crisis en algunos pacientes en particular, sobre todo en el síndrome de Lennox-Gastaut y en las crisis atónicas, las que pierden el tono los pacientes. Entonces, hay un buen beneficio paliativo para este tipo de epilepsias que anteriormente se llamaban catastróficas y ahora son fármacos resistentes. Debemos planificar el tratamiento sobre todo quirúrgico tratando de localizar el área específica que va a ser resecada, sobre todo que no sea un área importante para una función del encéfalo, por ejemplo, la visual, la sensitiva, la motora, el lenguaje. Entonces, para todo esto requerimos un protocolo con estrategias que pueden ser invasivas son invasivas. Como les mencionaba el electroencefalograma y todos estos estudios de medicina nuclear, el PET cerebral, algunos estudios como son la prueba adecuada, resonancias funcionales, etcétera. Todos tenemos disponible en nuestro medio y también aquí en León tenemos disponible todas estas estrategias para poder definir qué paciente va a ser candidato a cirugía de epilepsia y eso es muy bueno en estos tenemos experiencia en la clínica de epilepsia que conformamos neurocirujanos, neuropsicólogos, neurólogos, epileptólogos, más de 15 años de experiencia en estos se han operado aproximadamente 200 pacientes con epilepsia y tenemos un buen rendimiento me refiero a unos buenos pronósticos de pacientes con cirugía de epilepsia en el paciente claramente seleccionado. No todos son candidatos, a veces no nos agrada decirle usted no es candidato a cirugía pero también hay otras estrategias como la neuromodulación que veremos más adelante. ¿Y qué es la neuromodulación? Bueno, pues la neuromodulación se refiere a activar ciertas áreas o modificar las áreas del cerebro con estímulos eléctricos ya sea directo sobre algunas estructuras del cerebro que se llaman núcleos o a través del cráneo o a través del escalpe con electrodos que se ponen en el cuero cabelludo. Estos son, bueno, el algoritmo que utilizamos todas las herramientas diagnósticas para planificar una cirugía de epilepsia y bueno, pues podemos hacer monitoreos invasivos o no invasivos. Un monitoreo me refiero pues a estar vigilando al paciente con un registro electroencefalográfico y grabando las crisis para lograr identificar dónde se origina o un registro invasivo que es colocar mallas de registro dentro del cráneo que puede ser un electroencefalograma, pueden ser a través de unos trépanos, de unos hoyitos que entran unos electrodos hacia regiones del encéfalo para poder identificar con precisión dónde se originan estas crisis y poder hacer una resección planificada y solamente del área que nos produce esta situación. Y aquí les mencionaba en epilepsia focal, cuando una parte del cerebro solamente se activa y me genera. La epilepsia, pues bueno, es un tratamiento que puede ser curativo en los pacientes con ello. Estas son las, pues unas mallas que colocamos en los monitoreos invasivos que puede ser, que son intracraniales, se meten dentro del encéfalo, se colocan en la corteza y hacemos aquí un mapa de las áreas que están afectadas y si se pueden o no se pueden quitar porque hay algunas partes que no se pueden quitar, se pueden utilizar algunas estrategias quirúrgicas como se llama sección supial múltiple que es desconexión de estas áreas, sin embargo, en algunas circunstancias pues no es tan efectivo como una resección, o sea, una remoción del área epiléptica y se ha demostrado que es la cirugía más la terapia farmacológica fue superior a solamente la terapia farmacológica en el control o en la curación de pacientes con epilepsia focal refractaria. Y bueno, pues aquí solamente es una imagen y lo que quiero aquí mencionarles pues son las otras estrategias como es la neuromodulación. La neuromodulación hay estimulación se va profunda algunos núcleos lo que está autorizado desde hace pocos años 2014-2018 por la FDA y las agencias europeas fue la estimulación del nervio vago más de 100.000 pacientes han sido colocados este dispositivo que es un dispositivo que se coloca bajo la piel como un marcapaso y lleva a estimular en el cuello al nervio vago de manera transcutánea tiene efectos adversos claro puede tener pacientes que tienen ronquera puede tener disfonía puede tener alteraciones cardíacas como bradicardia que late menos el corazón etcétera sin embargo pues son terapias efectivas en pacientes y no solamente efectivas en el control de la crisis sino también en la cognición en el estado de ánimo en estos pacientes que no son candidatos de cirugía de epilepsia por diferentes circunstancias se puede utilizar la neuromodulación lo que se tiene más experiencia es con la estimulación del nervio vago en ciertos pacientes de epilepsia focal la estimulación del núcleo anterior del tálamo y también estimuladores que son un poco más complejos que es el estimulador responsivo que son con epilepsias focales de inicio focal se instala directamente el dispositivo en el área epileptogénica y puede generar o detectar cuando inicia la crisis y poder bloquear o parar esa crisis de manera automática dando parando esa propagación de esta actividad normal y en el seguimiento estos procedimientos de neuromodulación tienen un beneficio a largo plazo en todas las alteraciones que podría tener un paciente con epilepsia aquí vemos el dispositivo que es respuesta sensible vemos la estimulación del núcleo anterior del tálamo y la estimulación del nervio vago que esto es extracranial no es dentro del cráneo y también esto vemos que es el estimulador responsivo y tenemos otras estrategias pero aquí viene pues la evidencia y en qué pacientes son los mejores candidatos para este tipo de terapia hay otros tratamientos que también suelen ser paliativos como es la estimulación con corriente directa o la estimulación de transcutánea no dentro del cuello como la estimulación transcutánea del nervio vago también la estimulación transcutánea del nervio trigémino que tienen un buen rendimiento para el control de las crisis y la estimulación transcranial por corriente directa vemos aquí este dispositivo que es como un control donde vemos tiene diferentes intensidades y esto se pone con una este dispositivo en ciertas regiones específicas del cerebro para modificar la excitabilidad cortical ya sea con corrientes anodales o catodales para el control de epilepsia refractaria se ha visto que estos los ensayos clínicos los estudios clínicos con este tipo de terapia pues el objetivo principal es la disminución de más del 50% de las crisis con una efectividad del 70% aproximadamente para la estimulación cerebral profunda me refiero a la estimulación del núcleo anterior del tálamo para la estimulación del nervio vago de manera directa y también para la estimulación transcranial por corriente directa que también todo esto está disponible en nuestro medio y está disponible también aquí en León para los pacientes que son candidatos a ellos y aclararles que el tratamiento con estimulación o con neuromodulación pues es un tratamiento paliativo para mejorar la calidad de vida de los pacientes y en algunos pacientes llevarlos al control de las crisis del 10 al 20% o hasta el 30% se ha logrado en algunas tasas de control llevarlos a la libertad de crisis es a tener cero crisis entonces el tratamiento farmacológico más la neuromodulación a la neuroestimulación depende de varios factores la respuesta al tratamiento sin embargo es una opción adicional que podemos utilizar en estos pacientes y bueno solamente para concluir sé que esto deberíamos de hablar mucho tiempo sobre todo de cada punto en particular en relación a los fármacos a las terapias de cirugía de neuromodulación pero quisiera sensibilizarlos a todo de que la mayoría de los pacientes con epilepsia pueden llevar una vida normal no hay mayores limitaciones cuando se tiene un control completo de las crisis epilépticas 70% de los pacientes pueden controlarse con la monoterapia me refiero a un fármaco bien seleccionado en el paciente indicado identificando si tiene una epilepsia obviamente siempre que se debe tomar la medicación hay que evitar factores precipitantes desvelo el alcohol siempre hay que consultar al médico si tiene alguna duda o pregunta acerca de la terapia farmacológica en relación al tratamiento anticrisis se puede estudiar si puede estudiar se computadora si celulares subir montañas rusas conducir si se está libre de crisis en nuestra en México no tenemos una legislación relacionada a que pacientes se le pueda dar una licencia con epilepsia sin embargo en Estados Unidos al menos deberá detener un año con revisión de crisis para poder manejar un automóvil es es importante tomar el medicamento y es de manera adecuada y en base a los alineamientos prescritos por su médico y como conclusión podemos decir que bueno pues hay que seguir las recomendaciones del médico de su médico neurólogo siempre pregunte a su médico si tiene dudas acerca del medicamento de los efectos adversos no suspenda suspenda la medicación porque es ocurrido hay mujeres que se embarazan y dicen bueno esto yo vi que es tóxico pues sí pero podemos planificar se puede planificar el embarazo y también podemos dar fármacos seguros durante el embarazo y no suspender el tratamiento consulte inmediatamente si presenta alguna alergia hay fármacos con cierta susceptibilidad a presentarlo como será la lamotrigina por ejemplo consulte si tiene efectos molestos desde el inicio de la medicación como sedación etcétera consulte también a su médico y hable con él sobre todo métodos de planificación familiar y el embarazo no conducir un vehículo o actividades de riesgo si no lleva un tiempo controlado con estas crisis epilépticas o no hasta hecho el diagnóstico de epilepsia como tal y en algunos pacientes la falta de sueño como les mencionaba el desvelo etcétera otros factores precipitantes pueden desencadenar los eventos y pues con esto termino una plática y pues quisiera agradecer los que asisten a ella y también agradecer aquí a Mediaca Campestre sobre todo el apoyo en estos años que he estado aquí en la consulta y pues invitarlos ¿verdad? a los siguientes webinars de Mediaca Campestre muy bien doctor muchísimas gracias muchas gracias este si nos permite doctor le realizaremos algunas preguntitas que nos estuvieron haciendo los asistentes al webinar y este pues la primera sería doctor María de Lourdes nos dice doctor si padezco seguido de migraña ¿será necesario acudir con el neurólogo? sí de hecho hoy en día la neurología ha avanzado en estos últimos años tremendamente hoy contamos con tratamientos muy novedosos para migrañas sobre todo tanto para la prevención como para los eventos agudos estos grupos de medicamentos se llaman cuerpos monoclonales o también utilizamos ahora unos fármacos que llaman Gepantes no disponibles antes en México sin embargo en el último año ha habido mucha disponibilidad de otros fármacos adicionales a las terapias convencionales que utilizamos desde hace muchos años en migraña y también migraña bueno pues si no se toma un tratamiento adecuado pues la realidad es que también produce mucha discapacidad a largo del tiempo pero sí migraña es importante acudir con neurología porque hoy existen terapias muy novedosas y muy efectivas para el tratamiento de la migraña muchas gracias doctor nos también nos preguntan doctor ¿qué debemos hacer en el caso de que presenciemos el ataque de epilepsia de una persona? esto es una pregunta muy importante porque lo mejor es dejar al paciente que tenga la crisis tener una posición de seguridad hacer quitar todo lo que pueda hacerse daño las crisis duran unos minutos no duran más de eso después el paciente se empieza a recuperar ¿qué hay que hacer? bueno acostarlo quitar todas las cosas con las que se pueda hacer daño voltear la cabeza hacia algún lado evitar que se ahogue no meter nada a la boca nada eso es lo peor que se puede hacer un paciente con una crisis tratar de evitar que se muerda pues eso no es lo ideal ¿no? el paciente después se pone morado porque le hace falta oxígeno etcétera y puede llevarlo a una condición más grave entonces es posición de seguridad acostarlo evitar meterle algo a la boca y si toma su medicación bueno pues esperar a que se le pase la crisis y ver cuáles son las causas cuando es importante llevarlo a recibir atención médica cuando el paciente no se recupera y tenga nuevamente otra crisis no se recupera tiene nuevamente otra crisis es momento de llevarlo a hospital desafortunadamente en casa no contamos con alguna estrategia farmacológica para darlo en domicilio para remisión de las crisis y además lo importante es observarlo ver cómo ocurren las crisis y esto nos puede dar información sobre las características y el inicio y si requiere un tratamiento adicional o no entonces es posición de seguridad desacostarlo evitar que se haga daño y no meterle nada a la boca eso será lo más importante y revisar su medicación perfecto muchas gracias José nos pregunta ¿cuál es la posibilidad de que la epilepsia se herede doctor? hay algunas epilepsias que sí pueden heredarse depende del tipo de epilepsia generalmente hay factores genéticos que pueden hacer que algunas epilepsias sobre todo en la infancia puedan ser heredadas en la edad adulta las causas como mencioné son diferentes esto ocurre más en los niños sin embargo pues depende mucho del tipo de epilepsia si puede ser heredada es importante también diferenciar entre lo heredado y lo genético podemos tener una epilepsia genética y no ser heredada ¿cómo se me activaron estos genes? bueno pues por cuestiones ambientales el tabaquismo un trauma convulsionar por fiebre etcétera entonces sí hay cierto riesgo en algunos casos en particular pero en general la epilepsia como tal si te podemos definir si tiene un patrón de herencia la epilepsia en general pues no muy bien doctor muchas gracias Patricia nos hace una pregunta y comentario dice doctor buenas tardes desde Salamanca Guaranjuato vi que hay una pulsera que te puede detectar o avisar antes de que vaya a tener una convulsión ¿qué tan confiables son estos dispositivos? no hay cierta evidencia con estos dispositivos que pueden sobre todo identificar cuando ocurre las crisis a veces hay unos dispositivos pero generalmente estos sobre todo parecido a un reloj estos relojes se utilizan más que nada para trastornos del sueño se llama el estudio se llama actigrafía pero para epilepsia no tenemos cierta confianza sobre todo no hay ensayos clínicos que demuestren que estos dispositivos son efectivos para poder identificar cuando va a ocurrir una crisis de hecho a veces el paciente ocurre de manera súbita y ni siquiera lo percibe muy bien doctor muchas gracias Jorge nos pregunta ¿será que el ultrasonido focalizado se podrá utilizar en la epilepsia como se hace en Estados Unidos para el Parkinson para destruir las células que causan movimientos musculares involuntarios? el HIFU que es el ultrasonido focalizado que se utiliza para la enfermedad de Parkinson aquí son terapias ablativas aquí en epilepsia podemos utilizar también unas terapias no se utiliza el HIFU que es para Parkinson se utiliza termocoagulación se puede utilizar con láser o una lesión térmica sobre todo de los lóbulos temporales se puede utilizar también el gamma knife esto con el objetivo de no lesionar áreas más grandes o áreas que nosotros llamamos elopuentes o funcionales sin embargo en epilepsia no hay evidencia que HIFU sirva o sea útil en este tipo de padecimientos si en Parkinson en ciertos lugares y es un procedimiento costoso sin embargo tampoco es la panacea en Parkinson porque en Parkinson es una terapia ablativa o sea en general quemar el núcleo y no es una estimulación entonces si en el procedimiento no sale de la mejor manera pues no hay manera de revertirlo a diferencia de la estimulación cerebral profunda en la enfermedad de Parkinson por ejemplo Muchas gracias doctor Bernabé nos pregunta ¿alguna patología como diabetes o enfermedades que afectan el sistema muscular pueden provocar crisis epilépticas doctor? No en las crisis por ejemplo en el paciente diabético que por ejemplo le baja la glucosa se tomó la medicación de más o no comió y tiene hipoglucemia pues puede generar crisis y como lo mencionaba pues eso le llamamos crisis sintomática aguda no epilepsia o sea es una crisis desencadenada por un factor precipitante en ese paciente que ya está en hemodiálisis por ejemplo y tiene alteraciones hidroelectrolíticas deshidratación etcétera puede tener una crisis epiléptica y no ser epilepsia entonces por eso debemos de tratar de identificar también la comorbilidad de los pacientes para saber si el paciente pues tiene esta susceptibilidad a desarrollar crisis la definición en general es práctica a veces aunque un poco ambiguo en algunas circunstancias sobre todo que las crisis epilépticas debe el término es no provocado o sea no hay un factor temporal que pueda desencadenar los eventos muy bien doctor muchísimas gracias por último doctor nos están preguntando dónde podemos contactarlo para una consulta una valoración y seguimiento justamente no solamente de epilepsia sino de todas las cuestiones neurológicas dónde podemos acudir a consultar bueno estamos aquí en el en médica campestre en el consultorio 106 en la torre de especialidades todas las mañanas estamos ahí desde hace algunos años y atendemos principalmente a todos los padecimientos neurológicos estamos especializados principalmente en una clínica de epilepsia y en una clínica de trastorno del movimiento que ofrecemos o se ofrece no solamente la toma de decisiones es única por un neurólogo sino por un grupo especializado muy bien doctor pues muchísimas gracias doctor por su tiempo este un excelente presentación también quiero comentarle que tenemos muchas felicitaciones a través de nuestra plataforma este muchas felicidades doctor agradezco su respuesta doctor Iván muchísimas gracias un gusto saludarlo felicidades por la ponencia en fin le haremos llegar todas las felicitaciones por parte de las personas que nos acompañan a través de este webinar y justamente doctor agradecerle a nombre del hospital médica campestre con este pequeño reconocimiento que justamente conmemora la fecha tan importante que recientemente se acaba de llevar que es especialmente sobre la epilepsia un excelente tema doctor le agradezco muchísimo su tiempo le agradecemos todo su tiempo bueno doctor está invitado a futuros eventos este webinar muchas gracias muchas gracias por la invitación y gracias por lo que por los que están en el webinar y pues para cualquier duda este pues estamos a sus órdenes gracias muchas gracias bueno también quiero agradecer a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista salud y felicidad vamos en el número 84 de la serie donde podrán encontrar este así como otros temas de interés ahí mismo podrán encontrar la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo de este webinar y un poquito más abajo Pablo generó la liga para generar las constancias de manera automática recuerden que nos pide un periodo mínimo de tiempo que son 40 a 45 minutos dentro de la presentación y esta constancia se genera de forma automática a través de su correo electrónico aquellas personas que tengan algún problema en cuanto a la constancia pues con gusto nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales y pues bueno invitarlos la próxima semana también tenemos un tema muy interesante tenemos la participación de la doctora Ana Isabel Hernández Blas ella es patólogo clínico y nos va a hablar sobre los servicios de aféresis y de plaquetas desplasmatizadas un tema muy interesante sobre todo para aquellos pacientes que se encuentran actualmente con la necesidad de plaquetas y pues bueno estamos a sus órdenes nos vemos la próxima semana gracias doctor gracias Pablo gracias a todos desde casa gracias a todos 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 gracias a todos